Bueno chicas, yo como empiezo es aplicando mi base, yo empiezo porque ya que siento que si primero echo el contorno y luego la base, siento como que cubre todo y no hay ningún trabajo. Yo voy a utilizar esta base, yo me compre estos probadores de base, voy a utilizar esta, es de Level Effect Perfect, hidratación absoluta con protección, voy a utilizar esta que es en el tono Medium 6, tiene un aplicador, como ven, yo voy a aplicar. Creo que estoy en una mala posición de mi cuarto ya que, no sé, se ve como que medio raro, medio raro en la cámara que en el espejo. Yo voy a utilizar esta brochita de aquí para, bueno voy a utilizar esta brochita, yo voy a utilizar esta brochita para ir aplicando la base. Yo hago esto solo para aplicar digamos la base por todo el rostro y luego ya uso la yema de mis dedos, no, no lo hago todo con la brocha. Luego de esto lo que yo hago es con las yemas de mis dedos voy emparejando. Para mí no hay mejor aplicador de base que en la yema de los dedos, es como que vamos perdiendo aquí en la, en lo que son el inicio del cabello. De verdad para mí, para mí, el mejor aplicador de base son las yemas de los dedos, siento que este trabaja mejor, no sé, cada quien tiene su manera de aplicar. Creo que en la cámara se ve como que un poco más claro, no les digo y se ve como que súper brillosa mi cara, es como que creo que es por lo que el sol está directo hacia mi cara. Entonces, una vez aplicada la base por todo mi rostro, lo que yo hago es coger un corrector oscuro. Voy a utilizar este corrector de éstica y voy a marcar todas las zonas que quiero cortar, digamos. Este es un corrector no es muy oscuro, pero yo lo utilizo como para guiarme. Espero puedan ver, como ven, yo tengo en la frente un poco, no, bastante, larga, ancha. Lo que yo hago es aplicar, aquí también. En esta zona de aquí también, en la zona de la papada. Ahora lo que voy a hacer es, nuevamente con este pincel, voy a tratar de difuminar. Y luego el medio de aquí. Ahora lo que yo utilizo para eliminar es un corrector más clarito, como este. Se me rompió, miren, de tanto calor que hace. Se me rompió, miren, de tanto calor que hace. Así, yo limpio mi brocha o utilizo la llena de mis dedos. Ya que, por ejemplo, en mi caso yo no cuento con muchas brochas, entonces lo que yo hago es limpiar en un tisú mi brocha. Y comienzo a difuminar. Y comienzo a difuminar. Y comienzo a difuminar. Y comienzo a difuminar. yo utilizo este polvo de Saison es en el tono Dust to Dust utilizo una brocha grande y lo que hago es aplicar a toques el polvo este es un polvo al tono de mi piel es un polvo ni más claro ni más oscuro es un polvo al tono de mi piel miren por más de que me eche polvo se dan cuenta como sale en la cámara brilloso es porque estoy en una posición como que muy al sol voy a aplicar por todo mi rostro y y ahora lo que voy a hacer es utilizar un polvo más oscuro que es en el tono bronce y voy a utilizar este tipo de brochas que son un poquito así como que voy a utilizar este polvo más oscuro y voy a aplicar donde aplique el oscuro donde aplique el corrector oscuro como les dije esto es lo que más ayuda y voy a aplicar el polvo y voy a aplicarlo debajo del cachete que voy a hacer nuestra papada voy a aplicar también un poco aquí en la zona de mi frente ya que como se darán cuenta tengo una frente un poquito grande entonces hay que disimular un poco ¿verdad? tengo algo acá que me fastidia por ejemplo si ustedes sienten que tienen demasiado lo que hacen es coger su brocha de polvo que ya la cogieron hace rato la untan de polvo y lo que hacen es pasar sobre sobre el contorno ok como para unificar todos esos colores espero se pueda apreciar bien no sé siento que no se ve bien por el sol pero bueno ahí ahora lo que yo voy a hacer es iluminar un poco iluminar voy a coger mi brochita de difuminar que yo tengo esta pequeñita y lo que voy a hacer es coger esta paletita de natura yo voy a tomar el tono más clarito que es el de aquí este tiene dos tonos rosas y dos tonos naranjitas o coral voy a coger el tono más clarito el tono más clarito y lo voy a aplicar aquí me gusta como se ve cuando uno se gira el rostro se notan muy bonitos los brillitos en esta zona es como que tiene un toquecito de brillitos estos polvitos de verdad que se ven muy bonitos yo lo vi en una novela de esta novela como se llama la mujer en el espejo y ella tiene en esta parte de aquí como que unos brillitos que se ven muy bonitos si ustedes quieren por ejemplo perfilar bien su nariz van a coger un pincel digamos bien definido para por ejemplo este y lo que van a hacer es coger un tono oscuro un polvo oscuro y al final bien ahí ven es raro que yo haga todo esto no yo no lo hago no lo hago digamos a diario cuando salgo voy a coger mi brochita de difuminar yo no lo hago es raro de verdad salvo que sea un compromiso algo así un matrimonio una fiesta que yo haga todo esto no lo hago voy a difuminar un poco y en esta parte de aquí aplicaré de igual manera un tono clarito si ustedes desean por ejemplo con su maquillaje aplicar un tono clarito también el mismo tono de aquí lo pueden aplicar aquí pueden coger y lo aplica como ven ahí está se nota un tanto belloso así es como me hago el contorno no lo hago muy exagerado no me gusta así es como yo trato de hacerlo digamos espero les haya gustado chicas cuídense bye disculpen una vez hecho esto yo así es como queda yo me aplico si es que salgo polvo a toquecitos nada más espero les haya gustado este video este video lo hice a petición de mi amiga Karina Karina Sánchez de México que por cierto le mando un abrazote y un un besote le mando un besote y un abrazote fuerte 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 un saludo para ti para tu esposo para tus hijitas espero que estén bien cuídense mucho bye cuídate espero que te haya gustado el video amiga un saludo